En pie de guerra. Alejandro Fantino le contestó a Jorge Real. El conductor de intrusos había criticado una actitud de animales sueltos. Y su colega salió al cruce. Nosotros no robamos. Helada noticias. Me estoy mordiendo los labios por no contestar un malentendido. Así arrancó Alejandro Fantino, 45, su programa en Radio La Red. Por la mañana, Jorge Real, 55, había criticado en diálogo con Clarín una actitud del ciclo animales sueltos, América, a las 23, que había promocionado una nota con el ex espía Antonio Jaime Estiuso como exclusiva cuando en realidad había salido al aire dos horas antes en Jorge a las 21, a 24. Me estoy mordiendo los labios porque sé que voy a meter en quilombos a Juan Cruz Ávila, su productor. Me estoy mordiendo los labios y lastimándome para no contestar. Porque si contesto se arma una guerra nuclear. Y hay que tener cuidado con las armas nucleares, continuó Fantino. Y agregó. Nosotros no le robamos nada a nadie. Y Mariel, por Fitzpatrick, quien hizo la nota, trabaja en animales sueltos desde hace bastante tiempo, incluso antes de trabajar en A24. Nosotros no robamos nada a nadie, laburamos, somos laburantes. Por respeto a Ávila, que es mi amigo, voy a parar acá. Nos equivocamos en poner exclusivo pero la nota tampoco era de los otros, era del grupo, por América. Alejandro Fantino. Está todo bien, pero hasta edad ya digo las cosas. No es que nos chorearon. La pidieron, a la nota, y no citaron, se había descargado real. Al respecto, Fantino retrujó. Dimos el crédito de la nota de Estiuso finalmente porque la nota había salido primero, y eso lo valoramos, en una señal que crece día a día como A24. Vamos a parar acá. Somos del mismo grupo y hay que darle para adelante, pero no nos llamen a la guerra. Y cerró. Estiuso fue conseguido ayer por Mariel Fitzpatrick, compañera mía en animales sueltos desde hace mucho tiempo, y la nota fue cuesta al aire en 24, en el programa de Jorge Rial, a las 21. Luego nosotros repetimos esa nota y por ahí algún grab mal puesto, porque la nota no era exclusiva, eso hay que reconocerlo, generó este malentendido. La nota no era exclusiva, era compartida. No es de uno o del otro. Nos equivocamos nosotros en poner exclusivo pero tampoco es de los otros. Hay que pensar en grupo. Somos un grupo. O nos salvamos todos juntos o nos vamos todos al tacho. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.